El terror ha evolucionado gracias al internet, actualmente con la ejecución correcta se puede hacer que hasta una silla te de miedo. Pero, ¿qué pasa cuando ese miedo se transforma en una casa con patas de araña? Bueno pues eso mi querido navegante aleatorio de internet, es lo que veremos el día de hoy. Con el monstruo primo de Sirenher, denominado como Househead. Las casas de origen desconocido que por alguna razón tienen patas. Bueno probablemente hayas oído sobre este monstruo durante tu estadía en internet. Primero que nada, ¿qué es un Househead? Un Househead es un ser gigantesco del tamaño de un rascacielos. ¡Ah! Tengo mucha comezón. Deja que te rasque. Muchas gracias Househead. Jaja claro no hay de qué. El cual tiene características muy peculiares, ya que este ser tiene patas gigantescas que son prácticamente como las de una araña. No creas ni por un momento que voy a poner la imagen de una araña, suelen tener 8 patas o más, realmente su número de patas no importa o siquiera los llega a afectar en algo, ya que no las suelen usar con mucha frecuencia. Pero la parte de su cuerpo que les otorga su nombre, es su cabeza. Ya que su cabeza es una casa o mejor dicho una cabaña que suele ser de madera vieja, o que puede variar de materiales, dependiendo del lugar en el que se encuentre, ya que puede incluso estar hecha de metal con la finalidad de camuflajearse mejor. Ahora mismo me vas a preguntar que a qué me refiero con camuflajear? Para responder a esto necesitamos indagar más acerca de lo peligrosos que son estos seres. Un Househead no tiene una cabeza como casa solo porque un día vio la película de Monster House, y por ello haya decidido tener una casa en donde debería tener una cabeza. Lo que pasa es que estas cosas utilizan su casa BESA XD, para poder camuflajearse entre los árboles, dentro de los bosques o en poblados muy pequeños de difícil acceso. Lugares que no suelen estar demasiado poblados, sitios en los que las personas puedan desaparecer sin ningún problema o simplemente lugares donde la gente se pierda fácilmente con un simple descuido. Descuido que estas cosas usan a su favor para atraer a víctimas pérdidas entre los vastos bosques y que así los puedan cazar al hacerles creer que son cabañas comunes y corrientes a la mitad de la nada en donde se pueden refugiar. Para que finalmente estas casas los devoren como un bocadillo más del montón. Prácticamente lo que te acabo de decir es su método de cazar, pero ahora te explicaré cómo es que se camuflajean entre los bosques o en lugares poco poblados con la finalidad de atraer víctimas que terminarán devorando. Primero que nada tenemos que recordar que sus patas hacen que su tamaño sea gigantesco, por lo que para cazar estos seres deben esconderlas para evitar levantar sospechas al momento de atraer a su comida. Lo que hacen es hacer un gran hoyo en el suelo, hoyo en el cual meten sus distintas patas, para que queden dentro de la tierra, fuera de la vista de cualquier curioso humano o animal que se acerque a uno de estos seres. Una vez que ya han escondido sus largas y delgadas patas, se quedan inactivos durante el día. Por lo general no suelen hacer mucho durante el día, pero si durante este tiempo sienten la presencia de algún ser vivo que valga la pena comer por su tamaño, comenzarán a hacer distintos ruidos que pueden ser casi cualquier tipo de ruidos, pueden ser gritos de personas. voces de antiguas víctimas. Los huevos de pascua de san andreas en particular tienen la facultad de ser oscuros y muy tétricos. Sonidos de animales, ladridos de perro. o cualquier otro sonido que pueda atraer a la presa lo suficiente como para que el house geat lo ataque. Para que le voy a mostrar. Epa, disculpen puse el turbo pa. Pero muchas veces prefiere hacer que las presas se confíen, en el caso de un humano, le hace creer que tiene distintos dispositivos o herramientas en el interior de la casa para que este caiga en la trampa y sea devorado por el house geat. Aquí no acaba el asunto, ya que estas cosas a pesar de ser muy huevonas durante el día. En la noche, y más específicamente en la madrugada a las 12 am y a las 3 am, suelen salir de su hoyo a buscar presas de una forma más directa, ya que sacan todo su cuerpo de la tierra y comienzan a buscar comida. Ellos no cazan por diversión o porque quieren estirar sus piernas, sino que lo hacen para sobrevivir. Cuando salen del suelo comienzan a hacer distintos ruidos para dejar en claro que están bien despiertos, e incluso llegan a hacer ruidos parecidos a los de una araña real. Por aquí te dejaré algunos de estos sonidos. En cuanto a algunos detalles de su anatomía que omití al principio del vídeo, podemos ver que en la parte delantera de la casa tiene una puerta y dos ventanas, la puerta se puede decir que es algo así como su boca. Mientras que las dos ventanas son, o por lo menos simulan ser sus ojos, ventanas que por cierto emiten una muy reconocible luz amarilla que hace que parezca que es luz de velas o focos proveniente del interior de la casa. Además de que las paredes de la casa que no son la parte delantera, es decir, donde no se encuentran los ojos y la boca. Son paredes muy delgadas. Por último en su anatomía podemos encontrar que la parte inferior de sus cazavesas tiene picos de madera, o venas, o ramas o lianas que le cuelgan. Realmente su única función es hacer ver más amenazantes a los househead. Estos seres no son muy solitarios. Les gusta siempre tener algo de compañía, es por esto que viven en grupos, manadas o si queremos ser mucho más específicos estos grandes grupos se les llama patrullas, cualquier parecido con los paw patrol es mera coincidencia. Ja ja soy rechistoso. Ya por último, estos seres han existido desde la antigüedad, no se sabe exactamente cuándo fue el primer avistamiento registrado o cuánto tiempo llevan existiendo. También se sabe que los sonidos que ellos emiten al momento de cazar, es en realidad su idioma, con el cual se comunican. Se ha intentado mucho por parte de los científicos, sin embargo no ha podido ser traducido de ninguna forma. Tampoco se sabe si la gente que los ha visto estaba bajo el efecto de hongos de dudosa procedencia. Ni se sabe nada acerca de sobre su origen, o por qué es que se encuentran en grupos, ni por qué diablos usan una cabeza como camuflaje. Así como tampoco se sabe realmente qué es lo que les pasa a las personas que son atacadas y devoradas por los househeads. Encima de que tampoco se sabe si realmente su cabeza tiene un cane o un cerebro, o mínimo una anatomía más compleja que los muebles y distintos artefactos que supuestamente se pueden ver que tienen en su interior. A pesar de que hay muchas teorías sobre estas cosas, no se sabe mucho, haciendo que tengan una gran aura de misterio a su alrededor. Y bueno, esta sería toda la información que tenemos acerca de las househeads. A decir verdad creo que este es un tema muy corto, pero que valía la pena mencionar en un vídeo. La información disponible es muy escasa y te deja con muchas preguntas, pero aún así sigue siendo interesante el hecho de que existan casas con patas de arañas. Es un concepto muy original y muy interesante de descubrir. Finalmente acaba el vídeo en este punto, creo que el vídeo quedó bastante corto. Pero el tema no da demasiado para un vídeo más largo o profundo. De cualquier forma me gustó hablar de estos seres y espero ampliamente que tú hayas disfrutado el escuchar de estos entes. Si el vídeo te gustó dale like y suscríbete al canal, ya sabes que si no te gustó dale dislike y ya. No hay ningún problema. En fin yo soy Huerto Biojiti y recuerda que para gustos hay colores, y para colores hay madera. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós. En fin. La moraleja es que el que madruga, Dios no lo ayuda. Sino que se lo termina tragando una househead. Sino que se lo termina. Sino que se lo termina. Sino que se lo termina.